Y despertar es agradable, por esta hermosa pasión, alguno le llama un favor, y yo algo inexplicable, mi camiseta me madura, mi llamo al corazón, siempre se trae, me siento que mi sudor, yo no siento dolor, me siento más activo, porque para el fútbol yo siempre di positivo, y no me importa solo meter el gol, dejo mil cosas por el fútbol, yo quiero vestirla tricolor, con Dios yo soy más que besero, y no me importa solo meter el gol, dejo mil cosas por el fútbol,